Lógicamente la noticia dice que el rector de la Complutense entra en contradicciones ante el juez del caso Begoña Gómez. El señor Don Luis Asúa, incluso el juez tuvo que llamar la atención al abogado de Begoña Gómez porque le estaba haciendo gestos al rector porque se estaba equivocando en su declaración. Era los colazos que pegaban los abogados. Es increíble, claro, pero le hacía muecas, como diciendo por ahí no vayas. Pero claro, el rector que es pieza principal entra en contradicciones. El rector dice, oiga, que es que a mí me llaman de Moncloa para prepararle un máster a esta señora. ¿Esto jurídicamente usted cómo lo entiende? Yo creo que esto es todo una... no hay niños ahora, es una monumental cagada. Es que estamos en la España de pandereta. Yo creo que como ejercicio de relaciones públicas, yo creo que es lo peor que he visto de un partido que tiene bastante talento para darle la vuelta a las cosas. Pero es que la están... o sea, todo este rollo de llevarla allí, decir que no declara. Te sientas, oye, que esta pregunta no me gusta, me acojo a mi derecho a no declarar, me acojo a mi derecho a no declarar. Ahí está, te la contesto. Y ya está, te quitas el trámite de en medio, te van a llamar dentro de 9, 10 meses como mucho para una aclaratoria y ha pasado el vendaval. Ahora, otra vez el show, ¿qué día es? El 15 de julio. 19 de julio. 19 de julio. Fíjate qué fecha. El 19 de julio, viernes, ¿no? Después del 18 de julio. Después del 18, el 19 de julio, viernes. Pues van a tener otro... Bueno, si había gente ahí, van a tener un show que van a tener que cerrar la castellana. Entonces, yo creo que es que están muy nerviosos, debe haber algo muy gordo ahí dentro. Yo creo que al final la chicha de esto es mucho más seria de lo que parece. Y están intentando taparlo como los incendios químicos. De lo modo tú sabes de esas cosas, con una manta y que el oxígeno no pase. Pero la instrucción es la instrucción, la instrucción se va a culminar. Y han dicho, yo creo que ya la audiencia dijo que no, perdón, a lo mejor no lo estoy siguiendo bien. Pero la audiencia ya ha dicho que sí que se podía investigar el caso, ¿no? Hubo un recurso previo. Indicios razonables de... Sí, sí, pero este recurso de apelación que nos han contado hoy ya está resuelto. Entonces, es muy difícil que un recurso de apelación de esas características prospere. Vamos, en mi opinión, yo no lo he conseguido jamás. Y entonces, yo creo que hubo una monumental cagada del PSOE.